Familia, llegó el día. Hoy les voy a mostrar la primera colección de NFTs de Genera tu Sueldo. Si quieres saber cómo comprarlos, cómo participar de los sorteos que vamos a hacer y qué beneficios te trae ser dueño de alguno de los NFTs, acompáñame en este video y espero de todo corazón que disfruten la presentación que hemos preparado para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Este no es un saludo tradicional porque es un video especial. Hoy lanzamos la primera colección de NFTs de Genera tu Sueldo y también es cumpleaños de mi abuelito. Así que le mando un abrazo grande al cielo y de repente por ahí está viendo este video. Bien, como en todos los videos les voy a mostrar paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Tanto si es que quieren comprarlos, participar de los sorteos y también traerse el beneficio que va a ser tener uno de estos NFTs. Bien, recuerden que todos los links los voy a dejar en la descripción. Pero antes de empezar con el video quiero agradecerle a Luis Llerena quien es el responsable de haber hecho estos NFTs. Él es el encargado y responsable de toda la magia que ven en las miniaturas, en los posts de Instagram. También él me da ideas para hacer videos en el canal. Así que Luchito, muchísimas gracias. Yo sé que vas a ver este video y te mando un fuerte abrazo. También quiero decirles que la idea de hacer estos NFTs es porque nosotros ya hemos tratado este tema tanto en GTS Podcast como en este canal y hemos hablado mucho de esto. Existen NFTs que tienen precios inaccesibles para muchos de nosotros. Entonces, la idea es que nosotros podamos dar ese salto de poder entrar a este mundo cripto y poder tener en muchos casos nuestro primer NFT. Es por eso que hemos lanzado cinco tipos y el primero está a un precio súper cómodo. Justo para esto, para que podamos dar ese salto y también para personas que recién están empezando como para personas que ya tienen mucha más experiencia en esto y de repente se sienten identificados con el canal, sienten que alguno de los videos les ha ayudado y por ahí también les gustan los videos. Como en algún momento me llegó un comentario y me decían Luis, yo recién estoy empezando, entiendo muy poco de lo que estás hablando de este mundo cripto, pero me gustan tus videos, así que los veo y yo sé que poquito a poquito voy a seguir aprendiendo. Lo cual me parece excelente y esa es la idea, esa es la idea. Que podamos dar ese salto y ya podríamos decir, hey, yo soy dueño de por lo menos un NFT y qué mejor que si es de generar tu sueldo. Recuerda todos los links abajo. Nos vamos a ir a Kefi Gallery, que es donde están los NFTs de generar tu sueldo. Como te comento, te voy a explicar paso a paso lo que tienes que hacer. Te vas a ir acá a Marketplace. Bien, primero te voy a mostrar los NFTs, te voy a mostrar cómo puedes hacer todo lo que tú necesites. Y lo primero que tendríamos que hacer es darle clic acá en Connect to Wallet. Para esto vamos a conectar nuestra Metamask. Nuestros NFTs están en la Binance Smart Chain. Ojo, y si es que no sabes qué es Metamask o no has configurado tu Binance Smart Chain, te voy a dejar un video en la descripción que te va a llevar a GTS Express. Y acá en este video te explico paso a paso lo que tú tienes que hacer. Estoy pensando también hacer este video en este canal, porque hay muchas personas que quieren empezar en este mundo cripto y yo considero que Metamask es algo obligatorio o muy necesario. Entonces, volvemos a la página y vamos a conectar nuestra Metamask. Le doy acá en Firmar. Perfecto. Y una vez que ya tengamos nuestra Wallet conectada, vamos a bajar y miren lo que tenemos acá. Hot Collections. Genera tu sueldo. Vamos a entrar y les presento la colección de NFTs de Genera tu sueldo. Tenemos este de GTS Preocupado. Vamos a abrirla para que lo puedan ver. Como saben, son cartas. Esta es la primera colección. Espero de todo corazón que les guste. Acá podemos ver ya algunas personas que han podido adquirir, como es Pablito, Maxito San, Archie. También un fuerte abrazo para ustedes y de verdad muchísimas gracias. Como les comenté, está a $1.50. ¿Y qué tendría que hacer para comprarlos? Ojo, no se pierdan ninguna parte del video, porque ahora también les voy a mostrar cómo pueden hacer para participar de los sorteos que van a estar de locos. Simplemente necesitarías tener BNB en tu cuenta de Metamask, en esta cuenta de aquí. Y una vez que tú tengas tus BNB, te vas acá a darle Purchase y ya vas a poder comprar. Déjame chequear si es que yo tengo la cantidad. Sí, tengo perfecto eso. Le voy a dar acá en Purchase como ejemplo y hago clic en Purchase Now. Acá te aparece el precio, la cantidad, lo que tienes en tu balance. Y hay un 5% de la plataforma. En total tendríamos que pagar esto. Entonces le damos acá en Entiendo y Continuar. Se está comprando, confirmamos acá la transacción y listo. Así de sencillo nosotros ya seríamos dueño de por lo menos un NFT de Genera tu Sueldo. Así de sencillo. Y de repente hay personas que recién están empezando con esto y me dirán Luis, ¿cómo hago para tener BNB en mi cuenta de Metamask? Les voy a mostrar rapidísimo y ahora también empiezo a mostrarles cómo ustedes pueden participar de los sorteos que se vienen. Y obviamente les voy a seguir mostrando los NFTs que hemos creado para ustedes. Mientras que se confirma esta transacción, vamos a ir a Binance. Que acá nosotros vamos a poder comprar BNB. Recuerda que si no tienes una cuenta en Binance, te voy a dejar un link en la descripción con beneficios. Nos vamos a ir acá a Billetera, Billetera, Fiat y Spot. Suponiendo que tú ya tienes por lo menos USDT aquí. ¿No es cierto? Entonces, vamos a buscar acá donde dice moneda y le vamos a dar BNB. Y acá le vamos a dar en tradear. Ojo, BNB, tradear y vamos a seleccionar el par BNB con USDT. Vamos a comprar un poquito de BNB solo para hacer la demostración. Entonces, esperamos que esto cargue. Bajamos y acá tenemos comprar BNB o vender BNB. Nosotros queremos comprar y lo vamos a querer comprar a precio de mercado. Actualmente yo tengo 50 USDT. Le vamos a dar en comprar, no sé, un 75%. Le doy en comprar y listo. Ya se compró. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Me voy a Billetera, Fiat y Spot. Perfecto. Recuerda que todo esto es paso a paso así con manzanas una cosa, pero de locos. Buscamos nuevamente aquí BNB. Esperamos a que cargue. Vamos a bajar un poco y acá le vamos a dar en retirar. Perfecto. Acá nos pide una dirección. ¿Qué dirección es esta? Es la de Metamask. Presionamos acá en Metamask, la copiamos y acá la vamos a pegar. Y acá automáticamente nos detecta que es de la Binance Smart Chain. Acá ponemos el máximo o la cantidad que nosotros queramos enviar. Miren, ya se confirmó. Ya soy dueño de un NFT, digamos. Le damos acá en confirmar y finalmente le damos acá en retirar. Y solo sería cuestión de tiempo para que esta cantidad se vea reflejada en mi Metamask. Perfecto. Hasta ahí todo claro y con eso ya podríamos nosotros comprar los otros NFTs. Entonces, vamos a volver a la página. Dice, perfecto, yo ya he comprado un NFT de genera tu sueldo y el GTS preocupado. Pero les voy a mostrar los otros NFTs. Le vamos a dar acá en explorar. Como saben, está acá en Hot Collections. Le vamos a dar aquí. Y les voy a presentar todos los NFTs que tenemos. Luego tenemos este de 160K. Como saben, nos hemos basado en la cantidad de personas que se han ido uniendo a esta familia. Entonces, este ha sido de 160K. Bueno, Pablito también lo tiene. Pablito se ha adelantado a la preventa, digamos. Como pueden ver, este ya está confiado. ¿No es cierto? Vamos a ir a la parte de atrás para ver este. GTS de locos. Miren, los modelos se están poniendo cada vez más chéveres. Luego de eso, ¿qué otro tenemos? Tenemos este de aquí de los 180K. GTS, oh yeah. Está bastante bueno, está bastante bueno. Y finalmente tenemos el de los 200K. Ojo, 200K, la moneda famosa de genera tu sueldo. La idea hubiera sido que lancemos estos NFTs y que incluso de repente se puedan pagar con GTS tokens. Sería una cosa de locos. La verdad que han quedado bastante de locos. A mí me encantan. Espero que a ustedes también les encanten porque sé que se han hecho con bastante cariño, bastante corazón. Y miren, 200K. Imagínense lo que se viene cuando vayamos creciendo. De repente, no sé, 250, 300K. Obviamente vamos a ver si es que todo es posible. Dios mediante. Ahora sí, también les voy a mostrar ahora cómo ustedes pueden participar en los sorteos. Va a ser muy sencillo. Primero, quiero comentarles que van a haber sorteos tanto gratuitos, tanto también para las personas que tienen membresías en el canal, así que estén atentos. Y ojo que también vamos a sortear estos, que este le he puesto un precio de BNB ya porque es el de los 200K y es el más premium. Así que también vamos a sortear este tipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero antes les voy a comentar qué beneficio tenemos si es que somos dueños de algunos de estos NFTs. Lo primero que vamos a hacer es airdrops. En una fecha determinada vamos a exportar una lista de las direcciones que tienen estos NFTs y de inmediato vamos a proceder a hacer un airdrop. Todavía no sé la cantidad, vamos a ir revisando, pero definitivamente ustedes solo van a estar atentos a su metamask y puede ser, no sé, que de repente su NFT le salió gratis incluso. O de repente puede ser que a ella, no sé, se le devolvió el 50%, no lo sé. Pero la idea es que ustedes puedan tener su propio NFT. Bien, dicho esto les voy a decir cómo pueden participar. Primero, yo les recomendaría que me vayan a seguir a Twitter. Ojo, después que me vayan a seguir a Instagram. Y de sobremanera vayan a seguirme al canal de Telegram porque por ahí les voy a estar avisando. Ey, hay un nuevo sorteo en Twitter. Ey, hay un nuevo sorteo en Instagram. Ey, por ahí hacemos un sorteo en YouTube también. Y claro que lo vamos a hacer también. Para arrancar, vamos a sortear. Miren, vamos a volver aquí y vamos a hacer lo siguiente. Va a ser esto una cosa de locos. Vamos a sortear para arrancar en este video 5 de estos NFTs, 4 de estos, 3 de estos de 170, 2 de estos de 180 y 1 de estos de 200K. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Obviamente estar suscritos en el canal. Suscríbete haciendo clic abajo. Activa la campanita. Regálame un poderoso like, obviamente. Y en la descripción te voy a dejar un formulario. Tú vas a entrar, vas a participar simplemente con un par de datos nada más. Y estate atento porque también les voy a avisar por Telegram cómo vamos a hacer para ver a los ganadores. Entonces recuerden, 5 NFTs de aquí. 4, 3, 2 y 1 NFT de la moneda dorada. Ey, y para las personas que tienen su membresía en el canal, no se preocupen porque yo tengo una opción ahí en el canal donde dice miembros, donde también vamos a coordinar los sorteos para ustedes. Y de repente sí podemos hacer el sorteo de manera pública para que todas las personas lo puedan ver. Bueno familia, espero que les haya gustado esta primera colección de NFTs. Espero por ahí que puedan tener el suyo propio. O de repente esperar algún sorteo para que los puedan tener. Ojo, ojo, ahí tenemos algunos en stock, ¿no es cierto? Yo considero que vamos a poner una fecha límite que ya se las voy a ir comentando. Y una vez que llegue esa fecha, y para las personas que pudieron aprovecharlo, enhorabuena. Los demás NFTs los vamos a quemar. Para que cada vez se vuelvan más escasos y cada uno pueda decir, ey, yo soy uno de los tantos o uno de las 100 personas, no lo sé, que tienen su NFT de generar tu sueldo. Ojo, que también lo puedes revender. Ojo, que más adelante de repente si tú dices, ah no, esto se va a revalorizar, también lo puedes revender en esta misma plataforma. Así que va a estar de locos. Como saben familia, me despido. Espero que les haya gustado. Me pueden regalar un poderoso like. Y si es que aún no se han suscrito, pueden hacer clic en el botón de abajo. Y estén atentos a las redes sociales que de verdad, en estos días se van a venir esos sorteos para que los puedan aprovechar. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chau chau. Chau.